Señoras y señores 517-7777 Tranquilandia Estamos ubicados en Colonia Las Palmas, Calle Norma y Calle Miguel, Local 1-2 y Lopango Postdata en Tranquilandia Los fines de semana contamos con los mejores eventos de la región La Hora de Jonathan DJ gracias a Tranquilandia Abierto de lunes a lunes a partir de las 11.30 de la mañana hasta las 12 de la noche Viernes y sábados hasta las 2 de la mañana Porque tú lo pediste en Tranquilandia DJ Amtrax y Jonathan DJ Viernes 27 de noviembre en una noche de discoteca 6 de la tarde